No son ni Reebok ni Sonai Cine estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy dos pero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba Hakuna Matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale Zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm Of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby tonight's like fuego We might spend el dinero We party to the extremo